Apoyar a la Cinemateca del Caribe es muy fácil y beneficia también a tu familia y amigos. Puedes ser amigo de la Cinemateca, donando entre 10 mil y 50 mil pesos, lo que permite adquirir con descuentos especiales boletas para cine o eventos. Puedes también adquirir un CinePass Card, que equivale a comprar anticipadamente entre 12 y 100 boletas, mismas que puedes usar como quieras en un año. El aporte lo puedes realizar consignando en la cuenta corriente número 815-030929 del Banco de Occidente y enviando tu soporte a dirección arroba cinematecadelcaribe.com. A vuelta de correo recibirás toda la información. Sigamos compartiendo sueños, sigamos juntos en la sala, Fundación Cinemateca del Caribe. ¡Gracias!